Hola amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar a descargar el Cleo El Cleo Library para Instalar Cleo Mods En el San Andreas Bueno, el primer paso Es abrir tu navegador Y aquí les voy a dejar un link Que es este Es la página oficial No te cuesta nada Es completamente gratis Bueno, al entrar Les saldrá esto Y le dan click A este Y ya No pesa nada Bueno Ya que lo descarguen Van a la carpeta donde se haya ido Al descargar Y aquí está La ejecutar Y quitan Esta opción Next Y aquí ponen la carpeta Donde esté su juego Aceptar Next Y ya Bueno Al entrar a su carpeta Tendrán aquí La carpeta Cleo Ahora Para instalar Los Los Cleo Mods Necesitan ir al Google Y ahí buscan Buscan Escuchos Por Y ya Si les gusta Esto Tendrán Voy Bundestag Si le gusta Esto Y ya ं Si les gusta algún mod, pues lo pueden descargar Este les gusta Pero yo me descargare este Es un ejemplo Bueno, les quiero recordar que si quieren suscribirse y les gustan los videos o quieren pedir algún tutorial especial, pues comenten Bueno ya he descargado, se va en su carpeta donde lo tenga Los cortan Van a su juego Lo pegan acá Y ya Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está